El Paris Saint-Germain ha vuelto a los entrenamientos con miras a la nueva temporada de la Liga Francesa, donde intentará revalidar su campeonato. Entre sus figuras, hubo una que aprovechó el verano para prepararse a conciencia y llegar en su mejor momento al inicio de la campaña, y se trata de ni más ni menos que de Neymar. El atacante brasileño reveló durante una transmisión en vivo que está ansioso porque comience la próxima temporada. Este año entrarán todos los giros de falta, de fuera del área, de cabeza, todos. «Tengo un buen presentimiento, estoy muy confiado, entrené muy duro en estas vacaciones», comentó Neymar durante dicha transmisión. Neymar, junto con Kylian Mbappé y Lionel Messi, buscarán trascender más allá de la Liga 1 de Francia y conseguir el más ansiado anhelo del conjunto de la Ciudad Blues, levantar el trofeo de campeón de la UEFA Champions League el próximo año, y finalmente convertirse en uno de los equipos más importantes del viejo continente. Además, Neymar deberá mantener el mejor nivel de cara a la parte final del año, pues a sus 30 años de edad, está llamado a ser el líder y figura de la selección brasileña que intentará romper con los 20 años de sequedad de títulos en Copas del Mundo en Qatar 2022. Y es por esta razón que el Carioca se ha preparado como nunca antes para poder brillar esta temporada. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!